¡Hola! Como sabéis hemos recibido en tienda el nuevo Fox 5 y tenemos también como accesorio la tapa para la cesta. Os vamos a enseñar un poquito cómo se pone. Quitamos la silla para trabajar con comodidad, identificamos la parte trasera y soltamos primero la cestita. Vamos a ir soltando poco a poco para que sea más fácil, ¿vale? Bien. Metemos la parte delantera. Estos velcros van en estas cuerditas. Los pasamos. Primero vamos soltando la cesta, como os decía. Metemos primero la tapa y ahora la cesta. Atamos primero la tapa y metemos por el ojal y luego la cesta. Misma operación. Como veis, primero va la tapa y en el mismo lugar el ojalito de la cesta. Vamos con la parte trasera. Sacamos estos ganchitos de su sitio, los metemos por el ojalito y los volvemos a encajar en su guía. Acordaros, este ganchito siempre hacia afuera. Vamos con la parte trasera. Quitamos esta pestañita de la cesta, la pasamos por su ojal y volvemos a encajar. Cerramos las cremalleras. Nos queda enganchar la parte delantera. Estos velcros van metidos por estas ranuritas y lo tenemos. Cerramos y listo. Tenemos nuestro coche preparado para la lluvia, para guardarlo todo y tenerlo todo organizadito. Hasta luego.